La conferencia episcopal de El Salvador a través de su comisión de comunicaciones SECOM Presenta el espacio Caminando con la iglesia Aquel día Jesús reunido con sus apóstoles y otros Dirigió un discurso que jamás hemos olvidado Estaba en la sinagoga de Cafarnaúm El discurso está contenido en el capítulo sexto del Evangelio según San Juan Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo Quien come mi cuerpo, quien bebe mi sangre, vive en mí y yo en él Y yo lo resucitaré Soy el pan vivo que ha bajado del cielo Vuestros padres comieron maná en el desierto, pero murieron El que coma de este pan vivirá para siempre He aquí el tema de hoy Comulgar ¿Cuándo debemos comulgar? Siempre Siempre que estemos en gracia de Dios En tiempo de crisis En tiempo de debilidad En tiempo de alegría Siempre comulga Es que la comunión es el secreto de la vida El que come de este pan Vivirá para siempre Una vez me dijo una persona, tengo 30 años de ir a misa Pero no comulgo Yo le dije, ¿por qué? No sé, no siento la necesidad Juntos leímos el Evangelio según San Juan En el capítulo sexto Cuando Jesús dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre Vive en mí Y yo en él Y yo lo resucitaré en el último día Le dije, la comunión es necesaria para la vida Para la vida eterna Me dijo, nunca había entendido la comunión así De ahora en adelante Jamás dejaré de comulgar Mientras vaya a la misa En tiempo de crisis En tiempo de debilidad En tiempo de alegría Siempre comulga La Conferencia Episcopal de El Salvador A través de su Comisión de Comunicaciones SECOM Presentó el espacio Caminando con la Iglesia Caminando con la Iglesia No 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 Gracias por ver el video.